¡Anda! Esta es mi historia Y de todos los soneros y todos los latinos Cada uno tiene su propia historia Cada uno tiene algo que contar Algunas son buenas y otras son malas Secretos que nunca pueden olvidar Cada uno tiene cosas distintas Unos cantan rumba y otros le gusta bailar Somos la alegría que mata la vida en medio de agonía Y estamos con fuerza para no llorar No creas que somos diferentes Sino que somos gente de ambiente Hacemos ruido pero del bueno Cosas que nunca entenderán Pero aunque cada uno tiene cosas distintas Unos cantan rumba y otros le gusta bailar Somos la alegría que mata la vida en medio de agonía Gritamos con fuerza para no llorar Gritamos con fuerza, escucha Para no llorar Opa Cuéntame esta historia que yo tengo la vida Escucha bien Soy el sentimiento rumbero El son de la guaracha y el bolero Cuéntame esta historia que yo tengo la vida Soy la alegría Cuando estoy cantando recuerdo a mi padre Y cuando bailo recuerdo a la madre mía Cuéntame la tradición de mis ancestros africanos Que tocaban con una lata y un palo Cuéntame esta historia que yo tengo la vida Donde todo el sufrimiento y la agonía La transformaban a alegría Cuéntame esta historia que yo tengo la vida Yo, yo, yo nací en una patria bella Donde el gallo canta en la mañana Anunciando el nuevo día Cuéntame esta historia que yo tengo la vida Cuéntame, 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 cuéntame Que tu historia tiene ritmo Y yo tengo melodía La, 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 la Opa Sube Esta es nuestra historia Ya para adelante, Joseito Música Mira que yo soy, yo, soy, yo, soy, yo, soy un sentimiento rumbero Que expresa el amor por el mundo entero Tengo la vida Lo mismo canta un son, una guaracha que un molero Tengo la vida Y hoy me quito el sombrero recorrando a los soneros Tengo la vida El trío mata marble El trío matamorすご un compadre primero Tengo la vida Ex-TERfe. Tengo la vida Tengo la vida La video Tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida Hoy es a mi tradición caballero Esa es nuestra historia Esa es nuestra historia